Oye, los demás cantantes de Champeta, Mr. Blas, DJ y el otro, el otro dice, Michel, ¿cómo haces tú? Si tú tienes seis pelados, yo le digo, sí, si tengo seis, tengo tres en universidad. Amado, aquí todos estos pastores son testigos. Yo nunca le he cobrado un peso a nadie, pero déjame decirte que quizá en el mundo cobraba 12, 13, 14 millones de pesos por tocar en un lugar como esto, pero hoy entendí que esa plata no vale más que tú porque un alma tiene más valor que todos los tesoros de esta tierra. Yo no sé si tú me estás entendiendo y a su nombre. Amado, han pasado 11 años y yo no encuentro cómo darle las gracias a Dios. A mí me han venido todas las propuestas que usted ni se imagina, pero amado, yo quiero decirle para que usted se le grabe en su mente y en su corazón. Amado, con Dios, párese firme en la raya, que si usted se edifica ahí sobre la roca, amado, lo que usted ha estado pidiendo, Dios se lo va a dar conforme a su voluntad. Pero primero, la palabra de Dios dice en Mateo 6, 33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá. ¿Por qué? Ay, a su nombre, cuánto le dan las gracias a Dios con las manos levantadas, porque estamos en una tierra de bendición. Suelta la varón. Hoy tengo alegría, yo tengo gozo, porque al agua es todopoderoso, los cielos se abren a favor de nosotros. Yo alabo a Cristo, es todopoderoso. Hoy tengo alegría, yo tengo gozo, porque al agua es todopoderoso, los cielos se abren a favor de nosotros. Yo alabo a Cristo, es todopoderoso. Hoy tengo alegría, yo tengo gozo, porque al agua es todopoderoso, los cielos se abren a favor de nosotros. Yo alabo a Cristo, es todopoderoso. Hoy tengo alegría, yo tengo gozo, porque al agua es todopoderoso, los cielos se abren a favor de nosotros. Yo alabo a Cristo, es todopoderoso.